Por lo tanto, hay una magnificación del mensaje evangélico por parte de la izquierda, pero naturalmente también lo hay por parte de la derecha. Yo les animo fervorosamente a que ustedes compren cada semana, yo lo hacía al principio, ahora ya me he empezado a aburrir un poco, un semanario que se llama ALBA, que es un semanario maravilloso. Es una especie, efectivamente, ALBA. Yo creo que deberían poner cada día ese subtexto que yo prefiero en los diarios, hoy amaneció. Es maravilloso, es una auténtica exposición de todo aquello que combatimos y de todo aquello que hace al hombre desgraciado, realmente. Bueno, pues ALBA, como semanario, digamos, enfrentado al público, pero también, por ejemplo, medios mucho más homogéneos e instalados en la conciencia española, como ABC, también enfatizan de una manera extraordinariamente intensa, a mi modo de ver, el mensaje evangélico. Ellos, en el convencimiento de que la exposición de ese mensaje evangélico contribuye a ganar fieles para sus iglesias políticas o culturales. Pero, ¿qué hay en la realidad? Evidentemente, en la realidad no hay ninguno de estos dos extremos. En la realidad de la gente y de los ciudadanos hay una tibieza europea, yo creo en ese sentido, plenamente homologada a todos los países europeos, respecto a la fatalidad o inexorabilidad del mensaje evangélico. Es decir, es una de las, yo creo que es uno de los decalages, del gap más singular entre lo que publican los medios y la representación que los medios hacen y lo que realmente sucede en la calle, sucede entre los ciudadanos. Otra forma de manifestación, ya la penúltima, de la divinidad en nuestro discurso periodístico es, como no, el nacionalismo. A veces se cree que en ese combate de la democracia y la teocracia, naturalmente solo está implicada la metafísica. Sí, está implicada la metafísica, pero a través de sus formas más barriobajeras. Y esa forma, fundamentalmente, barriobajera, que a algunos de los que están aquí les ha llevado a combates y a luchas por su vida, es, naturalmente, el nacionalismo exponente, sistemático, de la presencia, de la divinidad entre nosotros. El nacionalismo funciona, es muy extraordinariamente sencillo hacer analogías constantes entre la religión y el nacionalismo, hasta el punto de que se confunden. Igual que, ante algunas formas, ante, por ejemplo, todos los asuntos vinculados con el tema de las lenguas o con el tema del lenguaje en sí. Pero, no hay duda de que los medios de comunicación españoles, y ahí sí que podríamos hacer alguna excepción en el pensamiento único, pero solo alguna excepción minoritaria, tienen perfectamente asumido algo que me parece, bueno, algo contra lo que hemos luchado los laicos con muy escasa fortuna en España en estos 30 años. El sistema mediático español ha consagrado el nacionalismo como una premisa obligatoria para hacer política, es decir, como un axioma, algo que también lo emparenta, desde luego, con el carácter religioso. Ni en el País Vasco, ni en Cataluña, ni tampoco cada vez más en Galicia, prácticamente el discurso periodístico siempre acaba topando con el axioma nacionalista. Es decir, cuando uno, por ejemplo, discute, y estos días está de actualidad, como saben ustedes, la organización lingüística española, en realidad la discusión se acaba enseguida, porque no hay discusión sobre artefactos racionales. No puede haber una discusión entre artefactos racionales cuando uno plantea a su interlocutor el hecho grotesco, por ejemplo, de que un ciudadano español no pueda estudiar en su propia lengua en el territorio español. En Francia ha habido ahora una interesante polémica con la academia francesa, vinculada también con el estatus de las lenguas regionales. Una discusión que conozco bien y que demuestra algo para nosotros interesante. Si algún francés, un bretón, un normando, de cualquier localidad, le dijeran que su hijo no puede estudiar en lengua francesa en ningún confín del territorio, bueno, se echaría las manos a la cabeza, por muy partidario que fuera, incluso del estatus ese cultural, incluso político, de las lenguas regionales. Bueno, por eso es la reacción del poder político ante este último manifiesto. Es decir, naturalmente no se discute lo que dice el manifiesto, porque lo que dice el manifiesto no se puede discutir. No se puede discutir. Se discute lo que no dice el manifiesto. Por ejemplo, se discute que el castellano no está en peligro, como si todos nos supiéramos que el castellano no está en peligro, naturalmente. Entre otras cosas no puede estar en peligro porque no hay ninguna lengua que pueda estar en peligro, para empezar. Las que están en peligro son las personas y no las lenguas. Eso para empezar. Para esta precisión metodológica me parece que es una precisión interesante. Nosotros no podemos ser idealistas por error, pero no por error contumaz. Por lo tanto, etcétera. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué esa discusión no puede plantarse en términos racionales? Porque sobrevuela, sobrevuela la premisa obligatoria. Es decir, no, ellos en el fondo lo saben. No pueden discutir. Ellos tienen que partir como parte la visión teocrática o religiosa en la explicación del mundo. Es decir, parten de un hecho dado. Parten de un hecho dado. Dawkins, cuando en el espejismo de Dios, dice que plantea una cosa, él asume en un momento determinado la dificultad y el azar de la vida creada por su elección natural. Él dice que efectivamente eso es deslumbrante ese azar. Pero que para evitar la caída en la metafísica basta con pensar qué azar infinitamente más grande debería justificar la existencia de Dios. Bueno, es un argumento, a mi modo de ver, de mucho peso. Bueno, pues igualmente, igualmente nuestros metafísicos lingüísticos, llega un momento en que todas sus posturas solamente se pueden resumir en la premisa dada como, desde el punto de vista religioso, fue la palabra dada. Es decir, hay un axioma, hay un tope. Lo más delicado, más allá de las incoherencias intelectuales, es la práctica, naturalmente, porque este dogma, este dogma, adhidiéndose además a las formas más brutales, toscas de la teocracia, ha organizado, exactamente en sentido teocrático, la vida, la política y la cultura en muchas comunidades españolas. En muchas comunidades españolas. Hasta el punto, y me permitirán ustedes un viaje hacia el otro lado, que resulta de un patetismo y de un desconsuelo intelectual y casi sentimental, ver como gente tan bien intencionada han puesto estos días la existencia y la necesidad de los derechos individuales y de los derechos ciudadanos al socaire de una pelota de fútbol. O sea, es tan extraordinariamente delicada y frágil, y frágil, la respuesta laica y ciudadana ante el agobio de la teocracia nacionalista, que uno ha visto, incluso ha visto con el corazón un pelín acelerado, que ya es terrible vérselo en uno mismo, ¿no? Que esa respuesta, o sea, que esa reivindicación de los derechos ciudadanos, que esa reivindicación de los estados de derecho, al final, o sea, ha vivido su instante de gloria en chándal. Es algo extravagante. Pero así ha sido. Bien, acabo ya. Hay una última, y me permitirán ustedes, literaria, característica del mensaje divino en los periódicos. Miren, el periodismo es un oficio que yo creo que en un momento determinado tuvo, no lo sé cuándo, no lo sé en qué lugar de la modernidad, pero estoy seguro, y algún día lo fijaré, esa es mi esperanza intelectual al menos, de que en un momento al periodismo moderno se le planteó una bifurcación, un cruce de caminos. Por un lado tenía la literatura, el mito, y por el otro tenía la ciencia. No sé por qué extraña, o sí sé alguna cosa, pero no sería objeto de este curso. Evidentemente el periodismo eligió la literatura, eligió el mito, eligió la explicación poética de la realidad, eligió el arquetipo, abdicó de la historia explicada uno por uno, generalizó, acudió a manifestaciones como el destino, el ambiente, para explicar complejos, difíciles, fenómenos sociales, y muchas veces en su descripción de pequeñas nimiedades que afectaban a personas, asesinatos, terremotos, etc., en vez de acudir a la ciencia, o en vez de acudir a la explicación racional, acudió al mito. Como un novelista, ayer lo comentaba con mi amigo Pepe Lázaro, como esos novelistas que trabajan sobre hechos reales, ellos dicen, o como esos, para ser más exactos, o como esos biógrafos o reporteros que quieren hacer una especie de melange entre lo real y lo ficticio, y entonces que empiezan investigando, pues, no sé, se plantean hacer una investigación sobre Cristóbal Colón, y entonces, claro, o sobre Diego Velázquez, que es uno de los personajes más misteriosos de los VIPS españoles, entonces, van investigando sobre Diego Velázquez, y entonces, al final de cuatro años de investigación, tienen sobre Diego Velázquez un folio pequeño, precario, porque, claro, saber las cosas cuesta, hay mucho trabajo, y entonces, en vez, enfrentados a una pared de vacío, en vez de escalarla, la perforan con el verbiquí de la ficción, y entonces hacen esas cosas basadas en hechos reales, donde la ficción, pues, viene a rellenar los huecos de la falta de datos. Bueno, pues, el periodismo, en sentido lato, yo creo que ha elegido o elige sistemáticamente el mito para afrontar muchos de los dramas cruciales de nuestro tiempo. Y, en ese mito, naturalmente, siempre toma partido, siempre toma partido por aquellas explicaciones que son poéticamente más viables y, sobre todo, económicamente mucho más apreciables, porque, naturalmente, una de las características de nuestro periodismo, del periodismo español, pero, en general, también del periodismo europeo, aunque yo ahí sí que señalaría alguna diferencia con el periodismo anglosajón, es que la referencia al mito es siempre una referencia mucho más barata, mucho más barata que la referencia al logos, que la referencia a la razón. Bueno, el periodismo, además, yo siempre digo que a la hora de dar cuenta, pues, qué sé yo, de un crimen horrible, de alguien que ha abierto en canal a su madre y presentado el periodista en el lugar de los hechos, bueno, pues, prefiere siempre darse un garreo por el barrio y, entonces, ver cómo la del tercero o segundo, dice, era un hombre muy normal, elegir preferentemente un cielo sombrío con los charcos de los suburbios, describir los olores, inevitablemente, de alcantarilla que rodean la vida de esa persona y concluir, en efecto, que el medio, ya se sabe desde Rousseau, pues, mata al hombre, lo pervierte y convierte bellísimas personas en perfectos psicópatas. Bien, cuanto más fácil habría sido el examen de un gen, para provocar a mis amigos culturalistas que puedan haber aquí. Bien, el periodismo, bueno, más aparte, ha elegido mal, ha elegido ese apego al mito que muchos le reprochamos. Y fíjense ustedes hasta qué punto, y con esto acabo, intentando acabar, en Beleza, yo que soy uno de los, una de las cosas que más me gustan del mundo es desactivar eufemismos en los periódicos, ¿no? Ya saben ustedes, esas palabras que atenúan otras palabras o esas expresiones que atenúan otras expresiones. El eufemismo es un animalito muy interesante porque están congregadas allí muchas de nuestras tragedias y de nuestras insuficiencias, ¿no? Y de nuestros usos sociales y morales, etcétera, etcétera. Bueno, los eufemismos interesantes no son contra los que crea la gente, pues qué sé yo, limpieza étnica o guerra de pacificación o todas estas cosas, porque esos eufemismos, como decimos en Cataluña, salse veo al diáuto, que no sé esto cómo lo podríamos traducir, ¿no? El primero, primero. Se les ve el primero, muy bien. O sea, son eufemismos rápidamente, claro, eufemismo descubierto, eufemismo desactivado, ¿no? Es decir, en cuanto tal, esto es como una mina, ¿no? Viene el TEDAX y yo, pues, tal, y ya está, ¿no? Punto. Pero, lo interesante son aquellos eufemismos en los que uno no repara, ¿no? Porque esos son los que siguen actuando en la conciencia, ¿no? Esos son los que tienen su... Bueno, pues, su lógica y su potencia. Y entre los que prefiero, casi, casi el que más prefiero de todos, está ese de la frase banal, bueno, está el periodista escribiendo según Atraco, la policía ha detenido a tres de los autores del Atraco, se llaman José Luis Pérez, Rafael Fernández, Arcadio Espada, y entonces, punto, porque ha dicho, al principio ha dicho cuatro, vemos los nombres de tres, algo pasa, entonces el periodista pone, punto y seguido. Y el nombre del cuarto, dice hipertérrito, no ha trascendido. Bueno, ese es un ejemplo, a mi modo de ver, extraordinario, de que el periodismo de nuestros días, al fin y al cabo, sigue recibiendo, la información de Dios, la que trasciende, naturalmente. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 A mí me gustaría comentar dos cosas diferentes. Una, siguiendo la conversación de ayer, cuando ayer he dicho, esos novenistas que fabrican sobre ellos reales o esos periodistas que atrapan los delatos, en este muro de dificultades, que presenta siempre la realidad, decidiendo esparar el muro, utilizando la ficción, a mí me parece que ese o, que es totalmente disuntivo, y se retiran las cosas que se dan más distintas. Yo estoy de acuerdo con el que la segunda, los periodistas, los historiadores, o los retratadores de la realidad, que meten en su trabajo, elementos de ficción, están haciendo una trampa peligrosísima, suelen obtener los resultados de pastos, y son gente absolutamente desaconsejable. En caso contrario, el de los novelistas que introducen la ficción, elementos de real, yo puedo tener absolutamente un desindible, que es algo que no solamente es digno, sino que es indebitable en la literatura, desde los tiempos en que Cervantes, en la segunda parte del discote, pone a los personajes a comentar la traducción que ha tenido la publicación de la idea, que no tiene, y yo no le veo absolutamente ningún problema, son dos cuestiones que a mí me parece que no se pueden comparar, porque yo creo que son dos juegos opuestos. Y bueno, el otro tema no tiene nada que ver con esto, si preferís que hagamos este primero o... Como se acostumbre. Bueno, adelante. Bueno, la otra cuestión se refiere a que me ha encantado esa observación acerca de que en todos los periódicos hay un especialista en religión, pero ninguno parece ser que hay un especialista en ateísmo, y a mí me da la gestión de que eso tiene mucho que ver con el núcleo de este curso y de esta iniciativa, que en cierto modo pues está vinculado a una violenta conciencia de que hay una serie de lobos especiarios interesados en el interesamiento arqueológico, de las diferentes teologías que parecemos, y que de alguna manera pues esto es un primer lugar de encuentro en el cual hay que inicia esta inquietud por ver qué más se puede hacer. Y en ese sentido yo creo que no sería malo, y esto no va tanto a Cari como a Teresa, el pensar en que de alguna manera pues surja que puede ser una red informal, unas vías de comunicación, una iniciativa de otra actividad, algo que conduzca hacia, yo no diría la formación de especialistas, sino de aficionados a la racionalidad, que puede tener, aunque por la democracia sea conveniente quitarse los algunos adjetivos, puede ser racionalidad escéptica, puede ser racionalidad naica, yo creo que el término de humanismo secular es inutilizable, que es un término que funciona muy bien en inglés, que en castellano tiene unas connotaciones absolutamente impresentables, porque ambas palabras son muy débiles, a mí me recuerda inquietantemente a esas famosas asociaciones de teólogos, y claros y claros, y yo desde luego no me aportarías a este término, pero la idea sí, es decir, la idea de una comunidad de incrédulos, de una comunidad de defensores, de las razones, de todo tipo de mysticismo, de circunstancias, o de las religiones, me parece muy positivo, y creo que deberíamos pensar. Muy bien. No, 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 tengo la palabra yo, o sea que por lo tanto, déjame hablar a mí, eso faltaría, vamos a ver. O sea, le he dicho muchísimas veces a Teresa Jiménez Baropat, eso que tú le estás diciendo, no con la precisión quizá, con que lo ha dicho Pepe Lázaro, pero es tan obvio que eso no puede llamarse así, que me alegra como una ducha fértil eso que acabas de decirle a Teresa. Ahora Teresa contestará, naturalmente. A ver, lo que estás proponiendo, esto lo estuvimos hablando ayer, o sea, no necesariamente tiene que acogerse a algo como el humanismo secular, que plantea una estrategia, un posicionamiento, y una postura ética en la sociedad. Es algo que es aparte. Yo lo voy a proponer como algo que puede responder como territorio común a personas que tienen unos valores. Sin embargo, lo que estás proponiendo de esta red de racionalistas, que hay algunas iniciativas que ha habido previas en España, yo creo que esto es muy interesante y no necesariamente está condicionado por lo otro. Yo te lo quería explicar, pero como no hemos tenido tiempo, pues me lo has planteado aquí, esto no me lo dices a mí en la calle. El sintagma, el sintagma. No, no, pero Pepe habla del sintagma, o sea, el sintagma humanista. El problema es el sintagma, hombre. Ese es el tema de mañana, de todas formas. Bueno, el sintagma, nos hemos acogido al sintagma ese porque está muy homologado internacionalmente. Era por este motivo, porque ya hay, incluso la Wikipedia, que es la madre aquí, a la que acudimos todos cuando buscamos una información de tipo popular, es que está muy reflejado ahí. Entonces, esto es un beneficio cuando algo ya está muy instaurado internacionalmente. Pero bueno, eso lo vamos a poder discutir. No te preocupes. Me parece que había una primera cuestión. No, 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 había una primera cuestión, sí. No, vamos a ver, yo ahora podría hacer una cosa fácil para contestarle a Pepe, que es decirle que tiene razón y que naturalmente yo, todas mis reflexiones sobre esta cuestión parten del estatuto de la persona que describe hechos y que por lo tanto jamás se me ocurriría mirar ese problema desde el punto de vista del novelista. Pero sería insatisfactorio. Sería para mí insatisfactorio el que dejáramos eso ahí y voy a intentar explicar por qué. Antes voy a explicar que Pepe Lázaro está naturalmente muy preocupado, les voy a dar a ustedes unas informaciones complementarias sobre este asunto porque, claro, Pepe Lázaro está viviendo un momento muy difícil. Acaba de escribir una biografía, el personaje no lo voy a revelar porque ya lo era a él si le parece, pero, claro, una biografía en que naturalmente se cruza siempre lo real con lo ficticio, lo comprobable con lo que no es comprobable, lo socialmente admitido con lo que no es socialmente admitido, lo que se puede probar con lo que es difícilmente probable, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está el hombre en una situación realmente candente, de ahí su extrema sensibilidad ante esos asuntos, está en carne viva, ¿no? Y por lo tanto, deben ustedes disculparle y tener en cuenta el contexto, el contexto realmente dificultoso en el que se producen sus palabras. Bien, lo correcto, insisto, sería decir, tiene razón, yo no he dicho nunca nada similar, y es verdad, no lo he dicho, pero los problemas entre lo real y lo ficticio en nuestro mundo van mucho más allá de ese corte epistemológico, ¿no? Ayer, en la, bueno, en el ersatz, este de cena, en la, en esta cosa que nos dieron, bueno, que intentaron darnos, ¿no? O sea, de cenar, como es habitual siempre en las reuniones del humanismo secular, o sea, aquella anchoa rigor mortis, ¿no? Y los coagones narradores, Bueno, exacto. Pues con, para hacer más fácil la sobremesa, empezamos a liarnos con este asunto pepillo. Bien, entonces, yo le ponía, por ejemplo, el caso de una novelista que, efectivamente, admitiendo, pues, la base esa de que el estatuto de lo ficticio, etcétera, etcétera, solamente se puede probar desde lo ficticio, desde lo real, yo le ponía el ejemplo difícil de una novelista que hace un par de años, hace tres años, publicó un libro sobre su experiencia sentimental con un filósofo español muy conocido, catalán, Xavier Rubén de Ventós, la novelista de la Luisa Castro, no tiene mayor, tal. En el periódico yo no leo novelas ni siquiera novelas basadas sobre hechos reales, pero en el periódico me sugirieron que, bueno, entonces me puse a leer, además, conocía a los dos personajes y tenía, pues, una cierta curiosidad por ver cómo Luisa Castro había resuelto la crónica de su fracaso sentimental con Xavier Rubén de Ventós. Esto no era lo mismo, ya empiecen ustedes a pensarlo, como si Juan Martínez explica su fracaso sentimental con Lola Pérez, ¿eh? Se trata de Luisa Castro y Xavier Rubén de Ventós, es decir, personas instaladas en el escalón de lo público, por decirlo de alguna manera. Muy bien, empecé a leer esa novela, ya les digo que yo conozco a los personajes a los dos, más a Xavier Rubén, y empecé a leer esa novela con la convicción creciente de que me estaban explicando cosas, asuntos completamente veraces, es decir, yo reconocía la habitación donde vivían, por supuesto, la casa, las comidas, las expresiones, los sucedidos importantes de la vida de uno y otro, yo no soy íntimo amigo de ellos, pero sí lo conozco, conozco el milié, conozco los amigos en que se desenvolvían, en fin, de alguna manera yo estoy, pertenezco a ese mundo y por lo tanto lo conozco, aunque sea simplemente como observador. Como era la crónica de un fracaso y probablemente también era el intento de una venganza, Luisa Castro, aparte de describir las habitaciones y los modos y maneras de comer de la burguesía ampurdanesa, pues explicaba otras cosas algo más inquietantes que yo ya no conocía. Por ejemplo, una escena de una gran violencia tal como ella la contaba entre el filósofo Rupert y el hijo de ambos, que hoy llevaría a la cárcel al filósofo Rupert. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Que hoy llevaría a la cárcel al filósofo Rupert. Entonces, claro, yo cuando llegué allí, como otras tantas, como en otros tantos sucedidos de ese libro, bueno, si es verdad la habitación, si es verdad los menús, si son verdad los personajes, si todo es veraz, Xavi Robert Aventos es un maltratador de niños. Bueno, eso es un poema. Es decir, que ante la clásica recurrencia al Quijote o a tantas otras, o a Tolstoy y Napoleón, o a Stendhal y Napoleón, bueno, pues hay graves problemas en los estatutos ficción, veracidad que uno elige. Es decir, entro en esta polémica porque, claro, a veces parece muy higiénico coger, no, aquí está lo veraz, aquí está lo ficticio, si uno parte lo ficticio, todo es legal. en plato y